Nunca antes fue tan fácil monitorear en tiempo real los fenómenos que suceden en nuestro planeta. A través de la página Worldview de la NASA, que muestra el registro de la red satelital de la Agencia Espacial Estadounidense, es posible ser testigo de las muchas dinámicas de la Tierra. Una experiencia única desde el monitor de nuestra computadora y que sin duda también contribuye a la investigación científica en muchas áreas del conocimiento. La flota de satélites de observación de la Tierra de la NASA proporciona una vista única de nuestro planeta de origen, y desde tu ordenador puedes ver y compartir este planeta dinámico tal y como se ve en este momento. Mediante la aplicación Worldview de la NASA, puedes ver cómo se forman tormentas tropicales sobre el océano Pacífico, seguir el movimiento de los icebergs tras separarse de los glaciares y las plataformas de hielo, ver cómo los incendios forestales se propagan y crecen a medida que queman vegetación a su paso. Haz una panorámica y amplía tu región del planeta para observar no sólo cómo se la vea hoy, sino también investigar los cambios a lo largo del tiempo. Con la interfaz de mapa de Worldview, captura lo que te interesa con una instantánea o un GIF animado. Comienza yendo a worldview.airzata.nasa.gov. Worldview está en inglés, pero si quieres puedes usar herramientas de traducción automática en tu navegador para verlo en español. La primera vez que abras la aplicación, Worldview te mostrará una imagen precargada en color natural, obtenida por el instrumento MODIS a bordo del satélite Terra de la NASA. Si quieres experimentar con otras vistas satelitales de la NASA de nuestro planeta, puedes hacer clic en el botón Add Layers o Agregar capas, situado en el lado izquierdo de la pantalla, y así encontrarás diferentes formas de observar la Tierra. Una vez que hayas seleccionado una capa, haz una panorámica y amplía la ubicación que te interesa. También puedes pasar de la perspectiva geográfica tradicional a una vista polar, para ver más de cerca las regiones árticas o antárticas. Ahora puedes crear tu GIF. Haz clic en el icono de la cámara de vídeo situado en el lado izquierdo de la escala de tiempo, en la parte inferior de la página. Selecciona el intervalo de fechas que te interesa. Worldview se establece automáticamente en incrementos de 10 días, pero puedes aumentar o disminuir ese plazo de tiempo y observar el día de hoy o el pasado. Si miras el día de hoy, a veces verás una franja negra. Esto se debe a que los datos son tan nuevos que todavía se están descargando. Retrocede un día para obtener una imagen completa. Haz clic en el icono Create Animated GIF o Crear GIF animado, en el lado derecho de la caja de animación. Arrastra y ajusta el encuadre para seleccionar la región que deseas, y luego haz clic en el botón Create GIF. ¡Ahí lo tienes! Worldview ha creado tu GIF que puedes descargar. Y ahora, el paso más importante. ¡Compártelo!